Música 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 Tenemos un tremendo, eh Vamos Ray Arturo Viego Anabag Música Música ¡Rey Arturo Viego Anabag! Ray Arturo Viego Anabag Ray Arturo Viego Anabag ¿Bueno muchacho? Por ejemplo los 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 22. ¡Ven un castigador viejo nomás! ¡Carpiño, viejo, no más! 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 ¡Argacciate, puliamo! ¡Argacciate! 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 ¡Dali! 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 Más información www.mesmerism.com ¡Vamos, Peti y Cereza! ¡Vamos! 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 ¡Anima y otra! ¡Vamos, Peti y Cereza! ¡Vamos! 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 La puta madre que me parió, voy a hacer la misma larga de siempre. ¡Vamos, Clarita y Acarabá! ¡Vamos, Clarita y Acarabá! ¡Stop! ¡Solo, Clarita y Acarabá! ¡Solo, Clarita y Acarabá! ¡Increíble, Asarabá! ¡Ayuda y Acarabá! ¡Gracias! ¡Vamos, Patta, viejo no va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya tantos diez colombas! ¡Y el segundo! ¡Viva el segundo! ¡Vamos Luis! ¡Ya tantos diez colombas! ¡Y el segundo! ¡Viva el segundo! ¡Vamos Luis! ¡Ereo! ¡Ereo! ¡Vamos Xicario! ¡Vamos! ¡V up! ¡Vamos Xicario! ¡Gracias! ¡Gracias!